Nada detiene la furia de la naturaleza, es por eso que el temor de los pobladores que viven en la Asociación Santa Rosa en Huamancaca Chico al verse en constante peligro tras la crecida del río Mantaro. Ya no hay para poder transitar en vehículos, ustedes tienen que caminar. Señorita, ayer hemos estado hasta las 3 de la mañana, las máquinas han trabajado hasta las 12 y media de la noche y nosotros hasta las 3 de la mañana sin poder dormir, apenas nos hemos ido a brigar y a las 5 estamos parados buscando ayuda aquí en Chupaca, Huamancaca, Pilcomayo, le hago un llamado al alcalde Curicinche del Tambo que también por favor nos apoye, le hago un llamado también al alcalde Henry López que por favor nos apoye. Se muestran desesperados y piden que no se permita que esta emergencia llegue a reportar muertes y pérdidas de sus casas. Por favor señor presidente de la región, quiero que nos ayuden, mira cómo está, somos muchos acá, mis vecinos, todos por favor. El río ya está, mira dónde está. Por favor quisiera que nos apoyen todos. Esta es mi casa, por favor ayúdenme. Ellos denuncian que la extracción de material ha provocado que esta emergencia sea mayor, sin embargo las autoridades no habrían tomado medidas inmediatas para evitar el peligro que corren. La negativa, el desagrado de toda esta comunidad, ¿por qué? Porque si estos directivos que han sido anteriores nunca nos han hecho respetar, nunca han dicho esto vamos a hacer, lo hubiéramos registrado años y años, no, más o por el contrario, han apoyado a esas personas que les gusta vender lotes, revender lotes. ¿Cuál distancia había de su propiedad con el río? Cien, ochenta no, ochenta, ciento ochenta, algo así mamita, algo así, si era una gran distancia. Sí, hasta había una planta de arbolización, teníamos nuestro campo deportivo señorita, teníamos nuestro, hasta eso, esas arbolizaciones querían lotizar para que vendan esas personas negativas que existen acá en la comunidad señorita.